¡Siempre bien! ¡Dabro pasálovet na moi canal! Yo soy Nina Frolova, la profesora del idioma ruso y hoy les voy a dar 10 razones por las que nunca deberían estudiar el idioma ruso. ¡Páéjale! Si estudias ruso, empiezas a hablar con algún ruso, un chico ruso o una hermosa mujer o chica rusa, corres riesgo de enamorarte perdidamente. Te atraparán, te hechizarán y solo estarás pensando en casarte y nada más. ¿Quién dijo que los rusos son fríos? ¿Por qué no conocen a uno? Encontrar sinónimos o equivalente en tu idioma para algunas palabras será una pesadilla. En el idioma ruso existen palabras que no tienen traducción al español, tales como Zutkie. Zutkie es el equivalente a 24 horas. 24 horas tiene una palabra en el idioma ruso, que es Zutkie. Jalaba. Es algo gratuito, fácil de conseguir. Presten atención a esto. Da, niet, na verne. Da, sí. Niet, no. Na verne, tal vez. Entonces cuando preguntes a alguien y vas a ir al cine y te contesten, Daniet na verne, ¿qué miércoles me quiso decir? No entiendo nada. Te romperás la cabeza intentando comprender esas palabras. Revolverás toda tu cabeza, todo tu cerebro en búsqueda desesperada de equivalentes en español. Y muy probablemente ni lo consigas. La gramática rusa es súper difícil. Cuando digo es difícil, es difícil. Y lo digo conociendo bien el tema. ¿Por qué? Porque soy profesora del idioma ruso. Te romperás la cabeza estudiando todos los casos. Que son seis en total. Los verbos de movimiento. Y ti, en una dirección. Hayit y de vuelta. ¿Qué es esto? Los verbos perfectivos. Los verbos imperfectivos. ¡Por Dios! Y no importa si les digo que más de 10% de las palabras en idioma ruso vienen del latín. Por lo tanto, palabras como restaurant, café, taxi, metro, sonarán muy conocidas. Te recomiendo pensarlo bien antes de comenzar con esto. El mundo de la literatura rusa será tu perdición. Al principio parecerá que leer los más grandes clásicos rusos en su idioma original es una muy buena idea. Pero después te darás cuenta que el Dostoyevsky y Tolstoy te tienen atrapado. Al poco tiempo empezarás a hacer las mismas preguntas que ellos. Sobre la vida o la muerte o por qué existo. Terminarás aburriendo a toda tu familia con esas preguntas existenciales. Las ofertas de trabajo no pararán de llover. No hay mucha gente que hable ruso o español muy bien. Por lo tanto, serás el blanco de los cazadores de talentos. Tu casilla de correo se llenará con ofertas de trabajo. Tendrás que viajar muchísimo. Y a ti que no te gusta tanto salir de tu propio pueblo, pensalo bien. Rusia se convertirá en el principal destino de tus viajes. ¿Te parece aburrido siempre volver al mismo lugar? Bueno, lo tendrás que empezar a hacer. Porque Rusia tiene muchos lugares lindos, bellísimos para conocer. Y si hablas ruso, vas a pensar... Uy, fue a San Petersburgo de Moscú. ¿Qué queda? Uy, y vamos a ir a Novgorod. Y después, ¿qué queda? Kazán. Y si me tomo el transsiberiano y recorro Rusia de punta a punta, qué gran aventura. Y estarás viajando siempre en el mismo país, sin salir afuera. Pero eso no es todo. El idioma ruso es el sexto idioma más hablado del mundo. Te darás cuenta que puedes recorrer no solamente Rusia, sino a casi todas las repúblicas de la ex Unión Soviética, tales como Ucrania, Bielorrusia, Kazajstán, Uzbekistán, y no tendrás problema para comunicarte. El idioma ruso se habla también en Bulgaria, Georgia, Armenia y países bálticos. ¿Qué vasto lugar para conocer...? Y yo que quería ir al Disney. Cuidado con la comida rusa. Después que aprendas el ruso y viajes tanto ahí, te vas a acostumbrar a comer los panqueques, blinces, el borscht, que es una sopa tan famosa, pelmeni, el caviar, etc. Serás atrapado por siempre. Y vas a ser el visitante continuo de todos los restaurantes rusos o soviéticos en tu lugar. Incluso buscarás algunas recetas en internet para impresionar a tu familia y a tus amigos. Y principal cuidado con el vodka. No quieres convertirte en un alcohólico, ¿no? Acabarás sacando de las casillas a tus amigos en las redes sociales. Estarás todo el tiempo viendo y reposteando los videos de YouTube para aprender el idioma ruso o sobre Rusia. Los memes, chistes y otras cosas estarás reposteando y reposteando y reposteando. Pero, ¿quién los va a entender? Solo tú y otros par de locos como tú. Te van a odiar. Aprender el idioma ruso cambiará por completo tu percepción del mundo. Podrás leer noticias no solo en español o tal vez si hablas inglés en inglés, sino también en su fuente original, en el idioma ruso. Te enterarás de tantas cosas que no sabías anteriormente. Además, estarás pensando, a ver, me consigo una beca y me voy a estudiar a Rusia para hacer algún posgrado. ¿Quién quiere eso? A ti, que no te gusta salir y viajar a ningún lado. Que te gusta la vida tranquila. Vas a tener que empezar a olvidarte de todo esto. Y si todavía no has cambiado tu opinión y seguís con la idea de aprender el idioma ruso, bueno, te cuento que en este canal lo puedes empezar a hacer. Te dejo abajo en la descripción la lista de reproducción, donde están todos los videos por orden, desde el alfabeto hasta empezar con los primeros casos. Y si quieres aprender un poquito más, puedes consultar por clases online. Yo estaría muy feliz de poder enseñarte y ayudarte con el aprendizaje. Como siempre, están todos invitados a colaborar con este canal que está en pleno crecimiento. Y muchas gracias a todos los que están ya colaborando con este proyecto. Es de muchísima ayuda, créeme. Bueno amigos, espero que les haya gustado. Me imagino que se han dado cuenta que todo esto es solamente parte de una ironía y de ninguna forma quiero persuadirles que no estudien mi idioma materno, al que amo profundamente. Si les ha gustado, por favor, pónganle un like, suscríbanse, todos los que no están suscritos. Y большое спасибо. Muchas gracias. Uvidимся. Nos vemos. До свидания. Пока, пока. Chau.